Todas son un campo de oportunidad, en todas hay hartazgos de la sociedad, en todas hay jóvenes, mujeres, hombres inconformes y en todas hay jóvenes, hombres y mujeres que apuestan a los principios, a los valores. ¿Cuál es la posibilidad del PES? Es toda la que los ciudadanos decidan. El PES no es un partido de verticalidades entre sus decisiones. El PES es un partido que del consenso tomará decisiones y no de la decisión querer hacer la consenso.